hola hola cómo estás te habla Karen Larisa bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a aprender las diferentes tipos de personalidades y las siete habilidades que todo networker debe desarrollar me da mucho gusto que estés en esta disposición de aprender porque créeme que aquí gana el mejor estudiante aquí gana la persona que siempre está dispuesta a aprender más y que realmente espero que esto que estoy a punto de enseñar sea algo que mejore totalmente tus finanzas muy bien ahora entendamos primero porque es importante entender las diferentes tipos de personalidades claramente hay mucho más que cuatro tipos de personas en el mundo hay como que muchas diferencias y similitudes pero claramente hay algo que se destaca y en eso se crearon estas cuatro personalidades tú las puedes haber escuchado ya como colores o como animales honestamente a mí no las explicaron como animales y así te las voy a explicar el día de hoy y también cabe aclarar que no es que una sea mejor o que una sea mala simplemente todos todas 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 tienen sus pros y sus contras que por ahorita que te explique los contras puedes decir como que hay que gacho o algo así pero honestamente pues así es simplemente tú puedes ser el mejor es cuestión de que aprendas a desarrollarte sea cual sea tu personalidad que te desarrolles al máximo para que ese contra que tiene esa persona en la día personalidad pues ya realmente no sea un contra va entonces como siempre pon tu cuaderno y pluma a la mano para que tomes muchas notas de lo que estoy a punto de explicarte tiburón tiburón es una persona que es muy rápida esa persona que es muy atenta que es muy audaz que es como que le dicen algo y lo consigue es una persona que encuentra soluciones ese tipo de personas y pues obviamente es un súper pro su contra es que pues por el mismo ancho de que es una persona que hace las cosas suceder a veces no le importa mucho qué es lo que tenga que hacer por alcanzar ese objetivo como un tiburón es como que quiere ir por su presa no le importa qué es lo que tenga que comerse para llegar a su presa entonces su pro que es muy rápido su contra es que no tiene como que esa empatía o comprensión para poder lograr el objetivo siguiente personalidad es un delfín esta persona es esa típica persona que la conoce en todo mundo que se relaciona con muchas personas que llega a una fiesta y saluda a todo mundo es muy simpático tiene mucha de esa parte extrovertida se relaciona muy fácilmente eso es algo muy bueno su contra es que es una persona normalmente muy indisciplinada es como que llega a un lugar o empieza a hacer algo y simplemente si no le gusta tanto si no le funciona rápido cambia y cambia y cambia es una persona como te digo muy inconstante muy indisciplinada un erizo es esa persona analítica esa persona que es bien inteligente esa persona típica del salón que ubicas que sabe lo que hace y eso es algo súper bueno porque claramente si te invita a algún tipo de este negocios pues sabes que no se va a meter fácilmente no sino que realmente lo estudió lo analizó tiene muy alto su nivel de credibilidad pues lo tanto es algo súper bueno porque te inspira confianza su contra es que por tanto analizarlo por tanto analizarlo hay lo que se llama parálisis por análisis que por tanto están analizando y esperando a que todos los astros se alineen y todo te cuadre para poder iniciar a hacer las cosas no y número 4 es la personalidad de la ballena esta personalidad suele ser una persona que es muy amable que ama a todo el mundo esa típica persona ecológica de que hay que salvar el planeta hay que hacer como que toda esa cuestión de unión es muy amigable esa persona que definitivamente quieres tener al lado porque sabes que puedes confiar en él su contra en este caso es que no le mueve mucho la cuestión del dinero claramente es como que le mueve más la cuestión de ayudar a las personas que eso obviamente no es un contra pero normalmente ve antes por las personas que por uno mismo no y eso obviamente si tú vas entrando este mundo pues te puede sonar bien o sea que está bien que veas por las personas pero siempre tienes que tener en cuenta que tienes que ver primero por uno mismo que si tú no eres si tú no tienes dinero cómo esperas ayudar a las demás personas a tener dinero si tú estás triste cómo vas a ayudar a las demás personas a que estén felices como que siempre tenemos que estar nosotros bien para poder ayudar a las demás personas a que estén bien y pues obviamente es una persona un poquito más lenta no y esas son las cuatro personalidades como te digo ninguna es mejor ninguna es peor hay muchas personas que dicen no pues que me encantaría tener una organización llena de tiburones pero imagínate o sea todos así todos rudos todos moviéndose súper rápido y que llega de repente una ballenita pues se la comen no entonces como que es bien importante que si esa es la primera vez que tú escuchas de las personalidades pues obviamente te va a tomar un tiempo en que logres ese nivel de la habilidad de poder entender rápidamente qué tipo de personalidad es las personas porque créeme yo puedo ver una persona puedo ver tanto su perfil de instagram lo puedo ver presencialmente puedo escucharlos y puedo inmediatamente menos de cinco segundos por determinar qué tipo de personalidad es porque créeme es algo que tú lo vas a ir desarrollando y vas a poder entender qué tipo de personalidad tienen las personas ahora nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es convertirnos en un camaleón que tú te puedas convertir en esa persona que si te topas con una ballena puedas hablar idioma ballena que si tú te topas con un tiburón puedas hablar idioma tiburón para que realmente puedas entender y estar cambiando y cambiando y cambiando siempre que puedas tener una mejor comunicación con cada tipo de tus líderes ok entonces te repito no es que una sea mejor o que una sea peor pero es que el chiste es que tú sepas qué es lo que quieren tus prospectos y tus futuros socios para que tú puedas tener una mejor comunicación con ellos porque estás de acuerdo todo y todo esto tiene que ver desde la invitación hasta que ya sea tu socio hasta que ya sea tu líder porque porque no es la misma como vas a invitar a una persona que es ballena a este proyecto a una persona si es tiburón porque por ejemplo supongamos que vas una ballena y le dices quieres ganar dinero rápido quieres llegar tus 600 en tu primera semana vamos a correr con todo vamos a o sea es como que cálmate o sea me estás asustando me explico o por ejemplo si yo voy por ejemplo con un tiburón y le digo oye pues fíjate que en el año mil novecientos noventa y tanto se creó a mi market side y ha creído ha crecido en un porcentaje del 23 por ciento según las estadísticas de no me importa es como que o sea tú dime qué es lo que hay que hacer y lo hacemos me explico a diferencia de un erizo si tú vas con un erizo y le dices vamos a ganar dinero rápido aquí nomás te metes y tú vas a empezar a hacer las cosas y vas a ganar dinero rápido pues obviamente el erizo te va a decir aguanta explícame bien cómo funciona explícame cómo son las cosas qué servicios tienes toda esa cuestión entonces como que es importante que tú sepas atender todo este tipo de personalidades para que pueda ser mucho más efectivo en la hora de invitar en la hora de presentar en la hora de todas las habilidades ok como explicamos en el audio de construyendo tu red de mercadeo que es un audio por jimbron que te dice que compenso mi carencia habilidades con números porque porque ahí te habla que como obviamente vas entrando no tienes tanta esa habilidad para poder hacer una excelente invitación pues es como que va a ser por más y por más y por más números pero si tú te enfocas en ser el mejor porque ahorita tuve explicar las siete habilidades pero si tú te enfocas en ser el mejor en cada una de ellas créeme que este negocio se te va a hacer lo más simple del mundo ok entonces ya te le de las personalidades tú si tienes alguna duda con mucho gusto me lo puedes poner ahí en los en los comentarios para poderte apoyar pero esta es la cuestión entonces por ejemplo te voy a hacer un ejemplo de cómo tú puedes invitar a este tipo de personas te explico así rápidamente como a mí me invitaron hace mucho tiempo a mi primer compañía de redes de mercadeo no la persona que me invitó yo tenía como unos dos tres meses de conocerla y pues yo en ese entonces era una persona que me iba bien entre comillas en mi trabajo o sea yo tenía 18 años ganaba 10 mil pesos mensuales es como que yo me sentía que obviamente tenía todo bajo control y obviamente si me llegan a invitar a un proyecto cuando yo pienso que lo mío es lo mejor pues obviamente traigo un negocio súper alto entonces inteligentemente qué es lo que hizo esta persona cuando me invitó cuando me invitó me dijo exactamente esto oye Karen fíjate que me acaban de invitar a un proyecto pero la verdad es que no sé mucho del tema de negocios y todo eso y yo sé que eres una persona muy inteligente entonces me gustaría que me acompañaras para que para que me dieras tu opinión o sea él realmente no me invitó directamente me invitó indirectamente porque él quería supuestamente mi opinión no tanto como que invitarme a mí directamente entonces obviamente yo Karen me paré el cuello y dije claro claro que quiero ir o sea porque te quiero dar mi opinión porque gracias por pedirme mi opinión etcétera 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 entonces como que esa fue la manera muy muy inteligente de invitarme y pues obviamente accedí no ahora por ejemplo en la parte del tiburón tú le puedes invitar de esta manera mira esa es una manera bien efectiva de cómo tú puedes invitar supongamos que tú es tu amigo es tu amigo no tan cercano pero tu amigo que lo ves todos los días en la escuela y le dices oye Luis fíjate que me acaban de invitar un proyecto en donde vamos a correr con 10 personas por sus mil dólares mensuales tú conoces a alguien uy ahí está buenísimo porque porque el tiburón normalmente es una persona que tiene mucho ego porque sabe que puede hacer las cosas y pues obviamente no es como que se anda metiendo en cualquier cosa no porque tiene esa parte del ego bien alto entonces si tú lo invitas indirectamente así como conoces a alguien que le interese ganar dinero pues te va a decir pues obviamente yo a mí explícame entonces como que tú tienes que ir creando obviamente ahorita no te voy a explicar todas las maneras de invitación porque como siempre lo he dicho tú invita como te gustaría que te hubieran invitado a ti sé esa persona inteligente sé persona creativa no seas tanto como que sigas un guión o que trates de hacer las cosas específicamente de una manera porque eso es lo peor que puedes hacer porque eso suena algo robotizado o sea no suena este tipo de negocio que lo que estamos haciendo es crear líderes y toda esa cuestión entonces hazlo de tu manera pero sé inteligente sé creativo aprende a hacer las cosas de aprende de muchas maneras porque fíjate ahorita yo te estoy invitando yo cara en la risa pero hay muchos otros chairmans que hacen las maneras diferentes y tú puedes ir adoptando tu propia manera pero el chiste es que seas muy muy atrevido en esa cuestión y que seas independiente en esa parte entonces por ejemplo el tiburón como yo te recomiendo es como que hagas esa invitación indirecta oye fíjate que estamos organizando un evento aquí en tu ciudad va a venir una persona increíble gracias la parte de la edificación todo eso y le explicas van a venir personas muy 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 importantes estoy estoy buscando una persona que me ayude a conseguir más personas porque le van a pagar mucho dinero tú conoces a alguien no pues que explícame cómo funciona entonces como que pues por ahí le puedes llegar a una persona este del fin por ejemplo hoy a ti te gusta viajar mucho verdad no pues que sí oye pues fíjate que me acaban de comentando un proyecto que están viajando en serio cada mes te gustaría escuchar la oportunidad no pues claro que sí o por ejemplo no sé si tú ya fuiste una dos tres convenciones puedes decir a la torre no manches este este año me la he llevado viajando por ejemplo este año ya tomé más de cinco vuelos es algo que nunca había hecho en mi vida y estoy buscando personas que quieran hacer lo mismo sea fíjate cómo cuál es el gancho que tú le puedes llegar a las personas es una persona del fin le gusta relacionarse le gusta los viajes les gustan las fiestas les gusta toda esa cuestión de la diversión muéstrale un vídeo de marketing por ejemplo que tenga paloma de cuestión de los de los viajes de toda esa cuestión es como que tú entiendas por dónde le puedas llegar un erizo háblale de números háblale de cómo hemos crecido en dos años háblale de la visión en números háblale de cuánto porcentaje de efectividad tienen nuestros servicios y una ballena pues simplemente enseñarle cómo puede ayudar a las demás personas a que tengan una libertad tú te imaginas karen tú te imaginas una manera en cómo tú le puedas ayudar a 12 familias a que puedan alcanzar una libertad financiera entonces como que estudia lo más eso es como que algo súper súper corto obviamente si tú buscas en internet más vídeos sobre personalidades pues te van a empezar a salir mucha información tanto en libros tanto en audio libros pero que tú te vuelvas un experto en poder determinar a las personas qué tipo de personalidad son y pues que vuelvas a que puedas tener una efectiva más efectiva invitación ahora nos vamos a pasar a este otro tema que es uno de mis temas favoritos que son las habilidades que se muestran en el libro de gopro el libro gopro es un libro bastante cortito creo que tiene como 117 páginas aproximadamente es un libro que en serio te lo puedes acabar en una sentada y este libro es creado por eric worry que es una persona que tiene un evento al año sobre el gopro que te invito totalmente a que vayas si eres un networker profesional de verdad agéndalo para que vayas es entre noviembre y diciembre pues cada año pues ahí manejan su su agenda y es en las vegas es un evento que yo ya tuve la oportunidad de ir es un evento muy fregón porque te hablan en sí a la industria de redes de mercadeo volverte un profesional claramente no es como que se enfoca en una sola empresa porque como te digo es algo de la profesión de redes de mercadeo y pues en su libro te explican las siete habilidades que todo networker debería de desarrollar y que si tú desarrollas estas habilidades de una manera excelente tú te vas a volver un profesional en esa industria ok entonces vamos a empezar vamos a empezar perdón por la primera la primera habilidad es prospectar en prospectar mira haz tu lista es algo que te recomiendo primeramente haz tu lista hazte una persona aunque no seas una persona eriza aunque no seas una persona analítica haz tu lista te recomiendo que hagas como que esa parte administrativa seas la personalidad que seas hay muchas cosas buenas de los que se pueden tomar de todas las personalidades y te recomiendo que una de esas que no te la pierdas es que seas muy organizado haz una lista de las personas que tú les veas el potencial de entrar a este proyecto ahora en qué te tienes que basar para poder meter personas a esa lista de todas las cosas que hay que si tienen dinero que si no tienen dinero que si estudiaron una carrera que si no estudiaron que si son pilas que si son lentos o sea honestamente que te digo que no te fijes en nada de eso en las únicas dos cosas que yo te recomiendo que te fijes al momento de estar haciendo tu lista es que son personas que tienen hambre de éxito personas que tienen ganas de moverse así personas que tú digas a la torre o sea porque créeme créeme que las circunstancias es lo que menos te definen y ya lo he repetido varias veces puede que una persona tenga mucho dinero y no se quiera mover o que si se puedan quiera mover o hay personas que no tienen dinero o sea que en serio están súper mal económicamente y no se quieren mover y gente que sí se quiere mover entonces créeme que las circunstancias es en lo que menos te tienes que basar sino que tengan esa hambre que tú sé que tú digas que no yo sí he escuchado que jorge quiere salir adelante yo sí he escuchado que esto porque en serio por más absurdo que se escuche porque tú entraste a esto y obviamente tú tienes una mentalidad diferente hay gente que de plano quiere quedarse donde está están cómodas están felices y ahí déjalas me explico hay miles y miles de otras personas que sí tienen ganas de moverse enfócate en esas personas y número dos que sean enseñables que se dejen enseñar porque porque si traen un ego hasta las nubes y de que no o sea porque en serio puede que sean súper buenos en lo que se dediquen y como te digo o sea no necesariamente tienes que estar mal para querer hacer un cambio porque puedes estar muy bien pero quieres estar mucho mejor y eso es un cambio entonces como que la cuestión de ser enseñable ser enseñable una persona que tenga hambre de éxito y que sea enseñable esta persona perfecta para que esté en tu lista de prospección entonces el primer punto de la primera habilidad es saber prospectar correctamente en serio créate un excel pone el nombre de la persona ponle números este las personas que vayas a prospectar por instagram pero ve almacenando toda la información de todas las personas que vayas añadiendo añadiendo perdón a esa lista de prospección número dos invitar te tienes que volver un maestro en invitación un maestro te está hablando un poquito de la parte de cómo invitar te hablaba de las diferentes personalidades te repito nuevamente nunca lo voy a decir diferente invita a la gente como a ti te gustaría que te hubieran invitado no más no menos no hagas una súper mega hiper invitación de que wow este bien elaborada y todo porque acuérdate que tenemos que ser duplicables tenemos que aprender cómo hacer las cosas para que la gente que vaya entrando también lo sepa hacer entonces haz una invitación sin dejar de ser tú o sea a lo que me refiero a que no hagas una súper invitación por ejemplo si eres una persona que tiene un léxico normal que habla como una persona normal no vayas a decir este fíjate estimado que el día de ayer me propusieron una invitación a un impresionante evento que es lo que vamos a organizar o sea realmente no te escuchas mal aunque realmente eso no se escuche mal pero por ser tú porque tú eres una persona que normalmente uno habla así se escucha mal se escucha fingido se escucha falso y realmente no es lo que queremos proyectar tú simplemente enfócate en esto no manches o sea estás ganando 50 dólares diarios ganaste 20 dólares ayer eso realmente como tú lo invitarías realmente obviamente no te vayas como que a lo muy muy bajo y digas como que no wey no manches y que chala la chala no obviamente como que todo cordial todo normal pero que hagas esa invitación correcta te repito este por ejemplo si vas a hacer una llamada para invitación vas a hacer una llamada que sea rápida no te pongas a hablar de otras cosas porque eso le va a perder la seriedad a este proyecto entonces una invitación por ejemplo en que hiciste tu lista de prospectos le vas a marcar a carlos carlos es tu amigo del trabajo y le vas a decir hola carlos cómo estás te habla karen te agarro ocupado este no no fíjate que ahorita voy terminando de comer a súper carlos oye pues mira fíjate te hablo rápido porque estoy a punto de entrar una junta y mira lo que te quiero decir es lo siguiente me acaban de decir de un proyecto que está arrancando con todo aquí en hermosillo ya has escuchado hablar de este proyecto de emprendimiento no de qué es es sobre inversiones honestamente yo no había escuchado de él pero la persona que me invitó está teniendo resultados impresionantes ahora clean pausa tú tienes que saber a qué lo estás invitando porque ojo la invitación no es presentación ni es un cierre eso es algo que quiero que entiendas desde ahorita no es una presentación no es como que le vas a dar información de que no fíjate que hay market type fíjate que forex fíjate que la aplicación de metatrader 4 o sea no a qué lo estás invitando uno porque tú en cuanto entras eso ya lo vimos en la parte de plan de acción es arrancar es agendar tu lanzamiento entonces supongamos que tú hoy el día de hoy es lunes y tu lanzamiento es el día de mañana martes a las 5 de la tarde entonces tú tienes que tener bien definido antes de que hagas la llamada invitación a qué lo estás invitando lo estás invitando a una reunión presencial lo estás invitando a una videollamada lo estás invitando a un evento a qué lo estás invitando porque eso es lo que tienes ese es el fin agendar una cita agendar una cita te recomiendo también que tengas dos opciones por ejemplo si tienes un lanzamiento que va a ser de 10 15 personas pues ya tienes como que un lugar estipulado y una hora pero si vas a hacer presentaciones uno a uno este por ejemplo vas a decir qué te parece mejor a las 5 a las 7 da opciones para qué para que la opción tú siempre cuando hagas preguntas siempre tienes que ir tirar por una respuesta positiva no digas cuándo crees que tú puedas nunca nunca jamás en la vida hagas ese tipo de preguntas porque te pueden o sea créeme la gente no está organizada la gente no maneja una gente la gente la gente no maneja una agenda normalmente entonces si tú le tiras como ay pues me avisas cuando puedas o tú dime cuando te desocupas créeme que ahí te van a llevar entonces como que tú tengas bien definido a qué lo estás invitando a qué lugar si es algo presencial a qué hora y todo tampoco digas como que ay en dónde crees que nos pudiéramos ver uh pues no vermosillo o sea no manches ahora imagínate que te vas a una ciudad más grande o sea no tú tienes que poner como que puntos claves ok y también te recomiendo por ejemplo a ti te gusta trabajar presencial y te gusta como que ver presentaciones todos los días este enfóquete en trabajar en un solo lugar para que obviamente no seas como que recorriendo ahí medio hermosillo o media ciudad o sea realmente enfócate en trabajar en un en un café por ejemplo tú te puedes planificar de que estos días voy a trabajar en este café en otros días voy a trabajar en este otro café para que vayas como que haciendo varios puntos pero número uno creaste tu lista de prospección número dos vas a hacer la invitación pero tienes que tener bien definido a dónde los estás invitando a qué hora y cuándo ok entonces por ejemplo este vas a agendar tu lanzamiento en línea y tu lanzamiento presencial para las personas que de plano no puedan asistir pues tengan la opción de conectarse en línea no supongamos que te repito es lunes el martes a las 7 de la tarde vas a hacer una reunión presencial y a las 5 de la tarde vas a hacer una reunión en línea entonces por ejemplo tú le vas a invitar ya seguimos con la invitación no fíjate que me acaban de invitar charla 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 y la persona que me invitó ella ahorita está corriendo por ganar los 5 mil dólares mensuales y ahorita están los 2 mil dólares mensuales realmente es una persona impresionante haces la edificación y ella mañana me va a ayudar a compartir el proyecto porque vamos a trabajar junto con 5 personas más que quiera ir por sus mil dólares en su primer mes y la verdad es que la primera persona que se me vino a la mente eres tú y lo empiezas a elogiar porque sé que eres una persona súper emprendedora porque sé que eres una persona que conoce un chorro de gente y la verdad me encantaría que estuvieras aquí entonces qué te parece si nos vemos mañana a las 5 o a las 7 no pues que a las 7 buenísimo mira fíjate que mañana voy a tener una presentación y haces toda la información de darle los datos no pues fíjate que no puedo de que a las 7 pero a las 5 si podría ah mira pues qué bueno yo honestamente y tienes que hacerte lo ocupado ojo hay una línea bien delgada entre la cuestión de hacerte lo ocupado pero que te vean de una manera alcanzable obviamente pues Carlos es tu amigo no es como que no te va a ver alcanzable porque pues tienes contacto con él todos los días pero también si estamos hablando de otro tipo de prospección si sea frío o algo así tienes que verte de una manera alcanzable como que la gente entienda el valor de tu tiempo y el valor de lo que les vas a invertir pero que también te vean como una persona que pueden tener acceso a ti ok entonces ya hablamos de cómo prospectar ya hablamos de cómo invitar eso fue una llamada yo te recomiendo que en serio todas las invitaciones las hagas por llamada tanto sea que lo contactaste por instagram o sea primero pues haces la invitación o sea no tanto como que la invitación porque acuérdate que siempre lo explico así hay tres tipos de mercados mercado tibio perdón mercado caliente tibio y frío caliente pues son las personas que conoces aquí a la par a tus amigos a tus familiares a todo eso tibio personas que conoces personas que tal vez van contigo en la escuela pero pues no más los saludas solamente tú no sabes de su vida ni ellos de la tuya y mercado frío son personas que definitivamente no conoces ahorita sales a la calle ves a personas y pues son tu mercado frío jamás debes de invitar a tu mercado frío tienes que hacer primero un contacto que las personas sepan quién eres cambiarlos de frío a tibio ok entonces por ejemplo estás haciendo ese contacto por por instagram hola cómo estás bien y tú oye qué par de tu perfil a qué te dedicas como que empiezas a hacer ese contacto ah ok perfecto esa persona ya pasó tu lista de prospectos tibio buenísimo y ahí vas creando como que una relación y todo no haces la invitación directamente ok entonces cuando ya estás en tu prospecto tibio y haces la invitación por instagram y de que pues ya están abiertos a escuchar oye me pasas tu número ya te pasaron su número y les marcas y les haces la invitación a donde lo quieras invitar no a la presencial al lanzamiento videollamada etcétera etcétera pero te recomiendo yo sé que al principio cuesta mucho porque no tienes como que esta tal vez fluidez al hablar o esa seguridad pero prefiero mil veces que la riegues en 10 llamadas a que te tomes 3, 4, 5, 6 meses en puro mensajes porque no te has atrevido a irte a la parte de la llamada si te pone bastante incómodo pero ya sabemos que la incomodidad los lleva a los resultados si estás muy cómodo ahí te vas a quedar y realmente no vas a crecer entonces neta me ha pasado que yo estoy con personas así nuevas y que hacen sus primeras llamadas y que en serio le tienen que poner mute porque se ponen súper nerviosos en serio felicidades o sea es algo que te tienes que atrever a hacer es algo que te tienes que mover porque eso te va a llevar a totalmente otro nivel muy bien entonces invitación por llamada que escuchen tu voz que escuchen tu voz porque créeme puedes hacer la mejor invitación puedes tener como que bien estipulado todo lo que vas a decir pero si lo dices con una voz tímida con una voz cero de emoción ahí valió todo en serio importa más como lo dices que lo que dices dilo de una manera segura dilo de una manera como te digo tuya haz tuya esa invitación hazlo de tu manera en serio tú vas entrando en lo que te tienes que volver un experto es en cómo prospectar y cómo invitar porque cómo presentar y todo lo demás te va a ayudar tu patrocinador pero al principio vuélvete un experto en haciendo las invitaciones correctas por ejemplo otra invitación que yo utilizo yo tengo un video que dura 36 segundos y por ejemplo yo hago como que todo me conecte con las personas de Instagram y después se los mando y les digo hola ¿cómo estás? mi nombre es Cara Larisa fíjate que charala charala estás abierto a escuchar la oportunidad entonces como que maneras en serio hay por video por mensaje por llamada por nota de voz en persona como sea la que más te recomiendo es la llamada porque la verdad ¿quién hoy en día hace llamadas? es como que todo es por mensaje entonces como que se pone un nivel más seriedad un nivel más profesional al momento de tú tener el carácter suficiente de poder hacer una llamada y punto número dos a la gente le da vergüenza decir que no tú tienes que tener eso muy en cuenta a la gente le da vergüenza decir que no tú puedes ser esa persona que le da vergüenza decir que no o tú puedes ser la persona que toma ese control de que a la gente le da vergüenza decir que no o sea te recomiendo que a ti no te dé vergüenza decir que no si hay algo que no te gusta o algo que no quieres hacer di que no porque pues para eso somos líderes pero tú vas a invitar a una persona es mucho más fácil que te dejen visto en un mensaje a que te diga no por teléfono va número tres presentar presentar la información esto es algo muy 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 importante y tips bien importantes que quiero que lo entiendas una presentación es rápida una presentación es quiero que entiendas primeramente el fin de la presentación es abrirle los ojos a las personas que le estás brindando una oportunidad de cómo se pueden cambiar ellos de cuadrante eso es algo bien importante porque en serio hay personas que lo digo con todo respeto pero se enfocan de 30 a 40 minutos a explicar unos servicios que en su vida han escuchado esa información por lo tanto o sea imagínate tú por ejemplo yo que soy una persona tiburona que soy cero de números que soy cero de de pues entender porcentajes y todo ese show que me empiezas a explicar y hablar durante 40 minutos sobre números o sea te digo si es una persona eriza buenísimo es como que gracias te lo va a agradecer pero si soy una persona tiburona y me hablas de números o sea no te entendí nada súper aburrido todo y bueno pues luego te aviso pero tú tienes que ser muy inteligente en la manera de presentar tú tienes que ser muy inteligente en la manera de cómo vas a impartir la información la basada rápida tú tienes que entender este qué puntos claves quieres tocar por ejemplo yo a mi manera más perfecta de dar una presentación honestamente con toda la humildad del mundo digo que a mí me gusta mucho cómo doy presentaciones porque las doy en serio en lo que más me enfoco es en el cuadrante del flujo del dinero y fíjate cómo son los paradigmas yo antes pensaba para qué voy a explicar el cuadrante del flujo del dinero si lo primero que van a pensar las personas es que te estoy hablando de algún otro multinivel pero pues es un paradigma más o sea honestamente si tú entiendes bien el cuadrante del flujo del dinero lo es todo porque aprendes a entender que tú lo que quieras es cambiarte de cuadrante y que esta es la oportunidad en cómo tú puedes cambiarte de cuadrante entonces como que tips para una presentación que sea rápida que sepas cuál es el punto de la presentación el punto es que les vas a ofrecer una oportunidad en cómo ellos pueden cambiar de cuadrantes en serio claro que tienes que explicar cómo funciona Forex claro que tienes porque mira está también esa línea bien delgada en que es como que contar tu historia y es como que contar por qué tú tomaste la decisión es como que bien importante eso pero también es bien importante que entiendan a qué se están metiendo honestamente es como que tú puedes ser buenísimo reclutando y buenísimo haciendo cierres pero si metes a un friego de gente que no sabe ni papa pues ahí va a estar tu consolidación tu solidez en tu organización o sea realmente es bien importante que la gente entienda a qué se está metiendo qué es lo que va a aprender Forex como yo explico Forex Forex es un mercado de divisas lo que tú tienes que entender es cuándo va a subir de valor y cuándo va a bajar de valor ok yo explico la aplicación de MetaTrader explico como que aquí están las divisas y explico el ejemplo de que por ejemplo si ahorita tú el dólar vale 17 pesos y sube hasta 20 pues tú compraste cuando estaba en 17 y tú le ganaste 3 pesos por cada dólar entonces como que los hago entender de que es un concepto bien básico es algo que ya existe porque también es importante esto mira no me quiero enfocar ahorita en explicarte todo sobre el tema de presentación yo aquí mismo en mi canal de YouTube tengo un video que se llama presentación de negocios un video que dura 26 minutos y te explico el negocio tal cual como yo lo presento en una videollamada o sea obviamente por ejemplo si hubiera querido como que grabar un video tal cual donde la información pues obviamente lo hubiera hecho más corto pero ese video es lo mismo que yo doy en una videollamada o sea en una videollamada pues normalmente te dura eso entre 20 a 30 minutos ¿por qué? porque te explico de mí te hablo de mí te hago entrar en ese en ese modo de confianza porque o sea imagínate que tú llegas a una conferencia y te empiezan a hablar esto, 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 esto lo otro obviamente si estás hablando de un tema no sé reciclar contaminación global pues obviamente el que te interesa del güey que lo está dando me explico pero si yo te estoy dando una oportunidad de cómo quieres cambiar tu vida y cómo puedes hacerlo y no conoces a la persona no sabes ni de dónde viene pues si es como que te hacen sentir raro entonces como que entra esa parte de hacerlo sentir en confianza háblale de ti explícale por dónde estabas dónde estás y hacia dónde vas y hazle como que esa invitación de qué visión pueden compartir contigo entonces yo te recomiendo para este punto que te metas a mi video de este de presentación de negocio y que agarras algunos tips de cómo puedes hacer una presentación más efectiva Forex como te digo lo explico bien básico explico que hay tres tipos de servicios en la compañía que es educación que son robots que es como el escáner armónico web analyzer call copy todos esos y número tres copiar y pegar como lo es swipe trades o como lo es swipe con o sea es como que lo explico bien rápido obviamente no tan rápido como lo acabo de explicar pero de una manera simplificada algo que mucha gente lo pueda entender entonces te repito no quiero hacer como que este video súper largo en la cuestión de presentar ahí está el video velo cualquier duda ya sabes que aquí estoy a la orden ahora punto número dos de la presentación eso es como tú deberías de presentar pero ojo si tú vas entrando a este proyecto vas entrando y no tienes aún ni siquiera un platinum 150 yo te recomiendo por totalmente experiencia que te apalanques mucho de tu patrocinador no con el fin de limitarte o con el fin de decirte que tú no eres bueno porque créeme que no es es lo que menos pienso de ti pero con el fin de que tú aprendas cómo hacer las cosas porque yo puedo ser muy buena no sé maquillando puedo ser muy buena y es como que wow yo vendo un chorro de maquillaje y tengo súper certificados y todo y puedo ser muy buena pero esto es un tema totalmente diferente entonces yo quiero que entiendas esto que es algo diferente me explico no me sirve de nada que seas muy buena allá afuera en el mundo si esto es algo totalmente nuevo para ti ok entonces como que aprende muchísimo a tu patrocinador aprende del patrocinador del patrocinador aprende 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 apaláncate totalmente de ellos y con eso tú puedes lograr fácilmente y mucho más rápido tu platinum 600 y que obviamente el fin es que en todo ese proceso que tu patrocinador te estuvo apoyando tú estuviste aprendiendo tú estuviste estudiando te estuviste educando para que eventualmente tú también des excelentes presentaciones ¿va? número 4 seguimiento el seguimiento es esa cuestión de ser seguimiento y no perseguimiento seguimiento no perseguimiento ok ya prospectaste ya invitaste ya escucharon la información ahora ¿qué pasó? apaláncate nuevamente de tu patrocinador para hacer esas llamadas de 3 vías ¿qué es una llamada de 3 vías? por ejemplo vamos a poner a 3 personas Paco Hugo y Luis Paco es el líder Hugo es el prospecto y Luis es la persona que los conectó no los que nos unió no, no voy a poder hacer este ejemplo porque no me va a funcionar así pero supongamos esta parte tú prospecto líder ok pues tú conectaste a tu prospecto con tu líder ¿no? él te apoyó a dar la presentación ok supongamos que pues ya escuchó la información y todo buenísimo ¿qué es lo que vamos a hacer siguiente? una llamada de 3 vías tú vas a conectar por ejemplo bueno supongamos el ejemplo de que tú perdónenme perdónenme ya saben que este video está súper sin edición y que lo subo tal cual supongamos que tú le diste la información a tu prospecto ya se la diste y no se firmó por X razón tú lo que vas a hacer es una llamada de 3 vías y es que vas a edificar con tu prospecto a tu líder y tú le vas a marcar a tu prospecto y le vas a decir oye pues fíjate que te quiero comunicar con mi líder porque ya le hablé de ti dijo que te quería conocer y pues la verdad es una persona súper ocupada y te lo voy a conectar por 5 minutos no pues que sí y ya lo conectas con tu líder y tu líder va a hacer esa llamada de 3 vías y en esa llamada créeme que es algo mágico no es tanto porque tu líder obviamente es como que claro que es súper bueno y es como que esa cuestión de que pues te va a compartir información súper buena pero es esa edificación que tú hiciste para conectarlos es esa edificación tan correcta que tú hiciste que ahora están hablando y que existió ese momento y ese momento créeme que es algo muy bueno y que es algo muy mágico y que va a crear el correcto plan de acción porque mira es ayudar a la gente a tomar la decisión más no presionarlos es algo bien diferente porque créeme la gente no sabe tomar decisiones eso es otro punto es como que van a escuchar la información ay pues si quiero entrar pero este no tengo el dinero tú como líder tu trabajo es hacerle entender cómo puede conseguir el dinero siempre siendo empáticos yo te entiendo yo me sentía igual no te preocupes yo pensaba lo mismo es como que usar esas palabras que tú lo vas a poder apoyar para que puedan tener como que ese click esa conexión lo quiero hacer ese seguimiento de que por ejemplo ok escucharon la información hoy primero de enero ok pues yo me quiero inscribir para el 7 de enero ok ese seguimiento de que cómo vas cómo te sientes mandándole videos de vez en cuando como que esa parte de tenerlos ahí ahora ojo si una persona te dice que no es como que ok o sea está bien lo respeto totalmente jamás te enojes jamás dejes que tus emociones se metan a la cuestión de decir ay no porque no lo voy a dejar de seguir lo voy a bloquear y adiós y no simplemente pues tenlo ahí en seguimiento o sea créeme o sea ahí está mientras no se haya muerto esa persona sigue siendo parte de tus prospectos o sea tampoco te enfoques en ellos porque es algo que yo te recomiendo mucho no te enfoques en las personas que te digan que no pero esas personas te van a seguir viendo en redes sociales y eventualmente eso se puede convertir en un cierre créanme que me ha pasado infinidad de veces personas que me han dicho que no pero siguieron atentas en mis redes sociales y me dicen Karen yo me quiero inscribir ahora es como que ser bien estar ahí disponibles de que oye pues mira Diana que bueno que ya escuchaste la información yo entiendo que ahorita no es tu momento para inscribirte pero quiero que sepas que aquí estoy a la orden no pues súper bien buenísimo ok pero supongamos que tú ya hiciste la cuestión del cierre tu líder ya te ayudó y quedaron de que el 7 de noviembre me estoy viendo a fechas que las estoy poniendo como ejemplo supongamos que el 7 de noviembre se quiso inscribir ok buenísimo ese cierre ya quedó pero el seguimiento es que tú le estés hablando y que estés en constante comunicación porque si tú le presentas y pasaron ya 72 horas y nunca hubo como que esa siguiente comunicación esa siguiente cita ya lo perdiste ya se murió ya se enfrió ya no existe ese prospecto entonces como que tengas ese correcto seguimiento sin perseguir sin hostigar en serio te lo recomiendo bastante yéndonos al punto número 5 cierre esta es mi parte favorita esto me encanta voy a hacer algunas objeciones por aquí y es una es un arte honestamente es un arte cerrar es como que al principio te da un chorro de miedo porque manejas dinero manejas toda esa cuestión pero créeme que eso es algo que tú vas a ir aprendiendo conforme lo vayas escuchando cierre ¿cómo hacer un correcto cierre? ya lo prospectaste ya lo invitaste ya vio la información ya quedaron como que estar ahí y toda esa cuestión ok ahora viene la cuestión del cierre supongamos yo invité a Carlos oye Carlos buenísimo primera pregunta y chicos en serio en serio si están viendo estos videos es porque ya vieron Trading Universidad en Trading Universidad te viene todo 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 como invitar como prospectar todo 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 te viene ahí y por supuesto también te viene la parte de cierre y te vienen las preguntas que hace Iván Tapio ¿qué fue lo que más te gustó? esa es tu primer pregunta de cierre ¿qué fue lo que más te gustó? ojo no te gustó porque te gustó repito estamos haciendo una pregunta que la respuesta pueda ser negativa no pero tú estás preguntando ¿qué fue lo que más te gustó? y ahí por ejemplo puedes hacer la pregunta ¿lo de Forex o de la red? no pues que lo de la red buenísimo siguiente pregunta ¿del 0 al 10 qué tanto te ves aquí? no pues que un 8 ok ¿qué te hace falta para llegar al 10? no pues que el dinero mira felicidades la verdad lo único que te falta es la cuestión del dinero porque tú tienes que ser bien consciente en saber específicamente qué le hace falta porque a veces las personas dicen nomás el dinero porque es lo primero que se les viene a la cabeza entonces tú tienes que entender qué realmente es el dinero no pues que el dinero ok si tú tuvieras ahorita el dinero ¿ya entrarías? ¿ya estarías dentro? no pues que sí buenísimo felicidades bienvenido porque créeme que si es lo del dinero perdón es lo más fácil que tú puedes solucionar porque es la cuestión de que ya tomaste la decisión ahora te pregunto ¿cuándo crees que tú pudieras conseguir el dinero? y ahí es como que tienes en serio no es como que hay un script exacto y es como que tú tienes que ser bien asertivo en saber contestar esas preguntas es como que no te quedes ahí pausado práctico en serio dile a un amigo que si puedes practicar practicar con él dile a tu líder dile a tus socios este ascendientes como que siempre 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 está practicando no pues que yo creo que lo pudiera conseguir en un mes buenísimo buenísimo en un mes y por qué en un mes y por qué no ahora no pues es que me pagan en la quincena y pues en la siguiente quincena voy a pagar algo y que chalala chalala y todo y le dices buenísimo Carlos mira honestamente te lo digo de todo corazón qué bueno que tomaste la decisión de entrar en un mes pero yo te quiero compartir algo la verdad es que como buenos mexicanos siempre 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 van a pasar más cosas que nos van a impedir concretar esa inscripción concretar el tener ese dinero porque no sé que mañana pasó esto que pasado pasó esto que chalala chalala que los gastos porque normalmente cuántos años tienes trabajando no pues que cinco años y honestamente cuándo has tenido esos cuatro mil quinientos pesos así libres que te hayan sobrado es como que siempre van a salir más cosas y lo más probable es que esta no sea la oportunidad y honestamente yo no quiero que tú pierdas tu tiempo ni yo perder mi tiempo quiero que arranquemos y arranquemos con todo yo te recomendaría que consiguieras ese dinero de alguna otra manera que fuera más fácil para ti que fuera algo más rápido porque te pregunto tú quieres que tus tus futuros socios se inscriban rápido o que se inscriban lento no pues que rápido ok entonces nosotros tenemos que encontrar porque mira fíjate que tú no tengas el dinero es algo muy bueno porque eso significa que tú vas a tener que conseguir el dinero y eso es algo que tú vas a aprender a hacer por lo tanto es algo que tú puedas enseñar cómo hacer porque te digo puedes usar la mentira claro que la puedes usar pero nada va a ser tan real como que sea tu mismo testimonio porque aquí pueden ser las historias la historia puede ser de que tú te inscribiste que tú escuchaste la información que no tenías el dinero te inscribiste después de 2-3 meses y después de 2-3 meses después inscribiste a tus personas y está bien es una buena historia pero ¿qué te parece una mejor historia que tú escuchaste la información el día de hoy no tenías el dinero mañana lo conseguiste te inscribiste y en menos de una semana estábamos cerrando tu platina un 600 ¿qué historia crees que vende más? no pues que la segunda ok vamos creando esa historia vamos creando esa historia y créeme desde el día de hoy empieza a contar tu historia de cómo vas a crear este negocio tú lo quieres crear rápido me estás diciendo ok vamos a empezarle a poner fecha vamos a poner acción porque te lo digo es como que quiero que hagas consciente a la persona de por qué debería de conseguir el dinero porque quiero que tú como líder entiendas esto el dinero está el dinero existe el dinero es algo que es tangible lo puedes agarrar lo puedes tomar lo puedes obtener es algo es un recurso que está ahí ahora la cuestión es que tú le hagas entender a la persona por qué debería de ir por él porque si tú ahorita le pones es una buena oportunidad tanto sea como que algo que puedo obtener o algo que pudiera perder lo consigue porque le haces entender el valor que tiene el que se inscribe el día de hoy es algo bien importante que tú entiendas hacerle el valor por qué se debería inscribir el día de hoy y por qué no en un mes ¿vale? eso es con la cuestión del dinero ahora no sé supongamos que te dice no pues es que la tengo que pensar más Carlos ¿qué es lo que tienes que pensar? mira yo no te quiero presionar porque créeme o sea si tú te inscribes hoy y tú te inscribes en un mes yo voy a seguir trabajando y créeme que vamos a estar corriendo duros por esas cinco metas de meter a personas que ganan mil dólares en su primer mes créeme que yo voy a seguir corriendo pero yo te quiero apoyar porque yo me sentía igual o sea yo me sentía igual como que pues es algo súper nuevo no tengo la información o sea pero me pongo a pensar ¿cuántas veces nos estamos pidiendo por esa oportunidad y te llega y por tú estás pensando en mil otras cosas no la tomamos cuando realmente aquí está todo es como que tú vuélvete empático no te vuelvas como que nada no manches que menso porque no tomas la oportunidad no es como que o sea vuélvete empático porque créeme o sea pregúntate primeramente a ti líder ¿cuánto tiempo haces de tomar tomar la decisión? yo primeramente te lo comparto cuando yo escuché de mi market site yo dije no me invites a esto o sea a la persona que me invitó yo le dije no me invites ¿por qué? porque yo tenía mis paradigmas porque yo ya tenía como que yo ya había estado en redes de mercadeo y no me había funcionado yo ya tenía ese limitante ahora ¿qué me hace pensar que las demás personas también tienen esos paradigmas? entonces ¿quién soy yo para tratarlos mal o hablarles mal y decirles como que porque no tomas la oportunidad? o sea ponte a pensar ¿qué trabajo hicieron contigo? ¿tú te inscribiste luego? ¿luego no te inscribiste y después? ¿qué es lo que tuviste que hacer? ¿y cómo te gustaría que a ti te hubieran dado la mano para que tú hubieras tomado una decisión más rápida? entonces siempre ser empáticos no pues que lo tengo que consultar con la almohada ah ok tu almohada te habla o sea como que irte a esa parte como que romper el hielo pero jamás 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 te burles de los prospectos jamás digas como que ay ni al caso o te pasaste o charlachelá simplemente mira hay muchas objeciones hay muchas preguntas que te pueden hacer yo simplemente te recomiendo que uno escuches siempre como están cerrando que si tu líder se está tomando el tiempo de ayudarte a hacer un cierre no te pongas tú en el celular o te pongas a hacer otras cosas sino que te pongas realmente a estudiar cómo hacen esos cierres número dos conéctate a la mayor cantidad de presentaciones lo ideal es que conectes a personas a las presentaciones pero si no se te conectaron los prospectos aún así tú conéctate y aprende de cómo lo hacen las personas que ya tienen resultados número tres sé tú aprende a cerrar siendo asertivo siendo como te gustaría a ti que te lo hubieran hecho o sea realmente no seas esa persona grosera o esa persona prepotente o sea definitivamente sea una persona amable una persona con la cual tú te firmarías eso yo creo que sería como que mi último dicho de la parte del cierre sea una persona con la cual tú te hubieras cerrado o sea sea ese tipo de persona ok número seis entrenar chicos tenemos el mejor sistema de entrenamiento tenemos MixLR todos los días entrenamiento a tu mente entrenamiento a tu desarrollo personal todos los días de lunes a sábado a las 10.30 hora de México tenemos miércoles de Sherman Factory y tenemos domingo de mentes millonarias tenemos ese sistema de desarrollo personal número dos tenemos Trading Universidad conecta a la gente a Trading Universidad que no solamente lo vean una vez enfócate en estarlo viendo por lo menos dos veces a la semana número tres tenemos la Academia de Forex ahí tienes todo lo que tú tienes que aprender de Forex conecta a la gente a esta cuestión porque ojo en el número seis que es entrenar es que tú te entrenes pero que también sepas entrenar a las demás ayúdalas a que ellos tengan resultados y créeme que la mejor y la manera más rápida de tener resultados es estar conectados al sistema entonces ya te expliqué MixLR el sistema de desarrollo personal Trading Universidad la Academia Forex conectarlos a las clases de IML TV y que salgan por ejemplo los entrenamientos que tenemos de ABC de Forex los martes y los jueves conéctalo a las presentaciones claramente los eventos que es el punto número siete pero siempre estar conectados al sistema tú aprende el sistema aprende cómo funciona tu negocio y enseñarle a las demás personas cómo pueden aprenderlo yo te recomiendo esto porque quiero que pienses a futuro en un futuro tú vas a tener a 500 personas tú le vas a poder dedicar todo ese tiempo a tus 500 personas conéctelos a un sistema créeme que es lo más fácil y lo más duplicable que puedes hacer en este negocio número siete eventos honestamente tú te estás metiendo a este proyecto por algo te estás metiendo por alcanzar esos sueños por alcanzar esas metas no te limites ni te compres tus excusas de decir ay es que yo todavía no estoy ganando dinero o ay es que chalala chalala no en serio si ya te metiste métete con todo métete a la cuestión de estar presente que la gente te ubique que la gente sepa tu nombre eso es algo bien importante o sea realmente ahorita si tú mencionas palomas ansores todo el mundo conoce palomas ansores porque obviamente puedes ver su liderazgo poder ver sus resultados entonces que la gente te ubique que estés en los eventos que la gente diga como que wow o sea como no estuvo en un evento o sea programate al año hay dos convenciones nacionales y dos convenciones internacionales asegúrate de estar en esas cuatro adicionales a eso pues siempre estamos sacando súper sábados súper domingos capacitaciones en serio programate en estar si no es que en todas en la mayor cantidad de eventos hazte presente aprende créeme que un evento hace que quise decir lo contrario de retras pero adelantes este seis meses de tu proceso créeme créeme es algo súper 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 vital entonces como que te quise hacer este video explicándote las cuatro personalidades para que tengas una más efectiva invitación presentación cierre etcétera y las siete habilidades del gopro obviamente si tú quieres saber información más de lleno te recomiendo meramente que leas un libro lo tengo en pdf me lo puedes pedir sin ningún problema o no sé si lo puedas simplemente meterte a google y tener acceso ahí al al libro al audiolibro lo único que te quiero decir y es lo que luego que siempre digo cuando uno quiere hacer las cosas hace las cosas suceder seas el tipo de personalidad que seas si tienes esa hambre y ese deseo ardiente haces las cosas suceder la información ahí está quieres tener más conocimiento de cómo prospectar ahí está trading universidad quieres aprender a presentar escucha a la gente hacer presentaciones quieres aprender cómo hacer correctos cierres conéctate a los cierres de las personas escucha las llamadas de tres vías aprende 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 a hacer más porque hay una regla y ya para terminar del ser hacer tener normalmente la gente siempre quiere tener yo quisiera tener esto quisiera tener esto chalala chalala pero nos enfocamos en qué tenemos que hacer y algo más importante qué tenemos que hacer para poder ser merecedores de eso que tenemos que queremos tener ser 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 cómo desarrollas tu ser desarrollo personal ir a eventos escuchar audiolibros leer libros hacer pues obviamente la parte de masiva la parte de acción acuérdate creencia más acciones igual al resultado hacer qué tienes que hacer ahí tienes tu plan de acción ahí tienes el video de tu plan de acción y con eso vas a tener entonces este fue un video como siempre yo quiero hacer videos de cinco minutos pero no más que no me salen muchísimas gracias por estar por acá escuchando esa información ya sabes que estoy a la orden que tengas una excelente semana mi nombre es Carol Larisa que no me salen